Negra Negra yo soy, negra me llaman Por mi color a mí me tragan Por mi color a mí me tragan Bendito Dios, ¿qué es lo que hago? Bendito Dios, ¿qué es lo que hago? Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Música Négra yo soy, négra me llaman, por mi color a mi miltramán, por mi color a mi miltramán Con mi color hasta morir 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 Con mi color hasta morir